Más que nada lo que intenta este taller es por un lado trabajar con lo que es la lectura, el acercamiento a la literatura, en este caso fue el análisis de un texto. La idea sobre todo es utilizar aspectos lúdicos. Hicimos la lectura de esta obra para después hacer una representación con un teatro de sombras, que es una tradición de miles de años, una tradición que existe en China, en Pakistán, en la India, y nosotros quisimos innovar un poquito aquí en la BS. ¿Por qué? Porque creo que una de las motivaciones personalmente para mí es que estamos en un medio en el que el internet, la televisión es lo que predomina, ¿no? Aparentemente vivimos en esta era tecnológica con mucha modernidad, entonces nosotros recurrimos a un ejercicio que es simplísimo como es las sombras, algo que si lo pensamos está desde la época en la que alguien está al lado del juego. Y con ese recurso tan sencillo pues quisimos nosotros de alguna manera hacer nuestra propia televisión, partimos de la lectura para hacer dibujos ilustrando la obra que leímos y después quisimos incorporar música. Y bueno, ya vamos a comenzar. Lo que vamos a presentar es un cuento de Francisco Hinojosa que se llama La peor señora del mundo. Última llamada. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo. Fumaba puro y llenaba dos conillos puntiaguros y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filiosas con las que le gustaba rastreñar a la gente. A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela. Y también cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos. Lo mismo si hacían traveduras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la puerta 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr cuando veían que la malvada mujer se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras y los viejitos y las viejitas y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa porque sabía que la señora les echaría encima agua caliente. ¡Gracias! 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 Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí, corte, porque temían por sus vidas. Desde entonces las plazas estaban vacías, ya no ladraban los perros en las calles ni volaban los pajaritos en el cielo ni buscaban flores en las abejas. Solo se oía el silbido del viento y el repiquetar de las gotas de lluvias contra los tejados de las casas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solitita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. El único ser que aún vivía allí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la bauna de una casa vecina. Después de su mujer se divertía dándole de comer, todos los días milagras de pan tomadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaban la pluma y otras me trocían los dedos en las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora desesperada por no tener a alguien perrable, reconoció que solo ella podía ayudarlo para atraer nuevamente a los habitantes del pueblo. Entonces decidió darle las piernas de paja sin salsa de chile en agua pura y después de unos días se atrevió a hacerle unas carichas cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga y de que llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo. Escribió un recadito, se lo puso en el pico y la echó a volar. A los cuantos días los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en el recadito. Quiero que me perdonen, he recapacitado y creo que yo era una mala persona. Ya no volveré a ser como era antes. Para que me lo crean, me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. Al poco tiempo, la gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y con gran alegría rasguñó y pisó a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a levantar una muralla alrededor del pueblo para que nadie pudiera escapar de él. Quién sabe cómo lo hizo, pero lo cierto es que una alta muralla atrapó a la mañana siguiente a todito el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor, la más peor, la peorsísima de todas las mujeres del mundo. Les pegaba en cachetadas a sus hijos, gordía las orejas de los corpinteros, apagaba su culo en los ombligos de los taxistas, daba focos en las cabezas, reglándose en las manos de los policías. Luego, le echaba carne podrida a los perros, y se rasguñaba con sus largas unes las trompas de los delfantes, le torpeaba el cuello a las quirafas, y se comía pifas a las indifensas delante. Hasta los dedos les deportaban como gatillos cuando las veían, porque ella les calaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas no hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió también que un buen día, mientras la señora dormía su siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo... ¡Eso ya puede seguir así! ¡Es cierto! ¿Y por qué no le convencemos de que ya no nos deje de molestar? No, lo que debemos hacer es engañarla. ¿Engañarla? ¿Cómo vamos a engañarla? ¡Muy fácil! Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerden las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasbuña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece? ¡Oh! ¡No es mala idea! Y así quedaron de acuerdo. La señora se despertó de su siesta hecha una furia. Tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Al primero que encontró, que era su hijo mayor, lo prendió del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el dolor, le dijo... ¡Gracias, mamita! ¿Podrías darme otro pellizco? ¡Ándale! Por favor, aunque sea uno solo. La señora, extrañada al principio, le dijo que no. Que él no merecía un premio así. Luego, se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió hasta el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a la agresora... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Le puedo pedir un favor? ¡Deme también una patada en la esponja! ¡Se siente muy rico! ¡Nunca me había pegado a alguien tan bien como usted! ¡No, no y no! ¿Qué es el de usted que es para pedirme un favor? Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. ¡Muchas gracias, hija! ¡Le gustaría que me quitar a los demás pelos! ¡Tengo las ganas de quedarme, pero no se lo imaginan! ¡Y lo haces con tanta delicadeza! ¡Créame que ningún peluquera del mundo la haría tan bien! Y así fue que la peor señora del mundo, con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Creo que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera y fuera la peor cosa que alguien pudiera hacer. ¡De acuerdo! A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararles a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡Puah! Tendré que darles de desayunar cereal con leche y miel. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. ¡Mamá! ¿Qué es esto tan espantoso? ¡Ese día comía el niño tonto! ¡Yo no quiero! ¡Ni yo! ¡Prefiero comida para perros! ¡Yo también! La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y ellos, por supuesto, pusieron tal cara de asco que parecía que se estaban comiendo un guisado de alacrales. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó en el camino con el herrero que le dijo. Disculpe, señora. ¿Podría hacerme el favor de hacerme un caratazo en la espalda? ¡No! ¿Quiere decirle a usted que es para pedirme un favor? Estaba la señora tan enojada y tan confundido con todo lo que pasaba a su alrededor, que sin darse cuenta le dio una moneda al limosnero del pueblo. Este enfureció y le reclamó. ¿Qué le sucede, señora? ¡Llévese su horrible dinero a otra parte! ¡No me insulte con su caridad! Contenta de saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y se los arrojó al sombrero. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que encontró al anciano del pueblo. Muy malos días tengo usted, señora. ¿Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso una maravillosa muralla? Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita. Llena de furia, echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. ¡Fino! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!